Tenemos la promoción de 18 dúos por mil pesos con envío gratis Que ellos tienen, por ejemplo, miren este modelito también muy coqueto Miren este, de mazapán También hay bastante surtido, aun cuando sea de algodón van a encontrar bastantes modelos Este modelo está sensacional, miren como trae aquí su detalle en los costados y puente de algodón Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Dupita Y el día de hoy estoy por acá, por Canal del Norte Les voy a hacer video de una nueva tienda que nos invito a venir a visitarlos Para mostrarles a ustedes todo lo que tienen existencia para ofrecerles Para empezar, les digo que ellos se llaman... Luxon Seduction ¿Y dónde están ubicados? En la calle Yurecuaro, entre Aluminio y Eje 2 Norte Miren, aquí exactamente esta avenida es Canal del Norte Esta es la plaza Superestrella y ellos pertenecen a esta plaza El edificio es azul, se ve desde lejos para que no se me confundan Y cuando vengan los puedan encontrar muy rápido Yo, por ejemplo, vengo del metro Canal del Norte Que está aquí a dos callecitas Entonces, ustedes lleguen a esta avenida, si vienen del metro Lleguen a esta avenida y luego, luego pueden ubicar la plaza Se meten por esta calle que es Yurecuaro, 164 Y ya de aquí pueden encontrar la tienda Ahorita tienen su lona así, ya la van a poner Pero ahorita les acaba de llegar Ellos son la tienda otra vez Luxon Seduction ¿Y nos va a atender el joven? Antonio Vamos a empezar ¿Por dónde? ¿Qué hay en tu tienda para ofrecer? Mira, en mi tienda tenemos... Ahora sí que voy a mercancía Como tenemos, empezamos con el bóxer de caballero Ese te vale en 360 la docena Lo puedes combinar ya sea con la trusa, el suspensorio, el bóxer o la tanga de caballero Este es el bóxer Muéstrame modelitos del bóxer Bien, tenemos así modelos estampados Así Muy... de personaje Ajá Y también para los que no les gustan así de los personajes También tenemos lisos Ándale Ya son así ¿Son en licra o en algodón? Es licra y algodón Es licra Sí Licra con algodón Va ¿Ustedes son fabricantes? Somos fabricantes, sí En 360 la docena Los puedes combinar así, estampados, lisos O así, con este tipo En una docena me puedo llevar 5 de este, 3 de este, 4 de este, para hacer mi docena Claro Luego por acá, ¿qué más hay? También tenemos brasier Tenemos brasier en copa B y en copa C Esa es la corrida, te valen 700 O en 50 la pieza ¿Es esta marca? Sí Es tu Esa es la marca Ajá Ok Ahora Por ejemplo, este, ¿cómo lo trabajan? ¿Lo pueden vender desde una pieza? Sí, desde una pieza te valen 50 pesos Ajá Tenemos la media en 200 y la corrida te valen 700 Ok, la corrida pues una docena y ya viene ahí por tallas, ¿no? De acuerdo a la corrida Ajá, la puedes combinar a talla que tú quieras ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es el boxer de niño Tenemos aquí por tallas, tenemos desde la chica hasta la 10-12 Ese también puedes combinarla en tallas, te valen 300 la docena También te puedes llevar por piezas Ajá Por ejemplo, la más chica como hasta qué talla empieza Esto va de 0 a 2 Ay, muy pequeñita Ajá Tenemos la 4-6, la 6-8, la 8-10 y la 10-12 La más grande 10-12 Que es la parte de acá abajo Toda al mismo precio entra Toda al mismo precio, puedes combinar las tallas Entonces, así como entramos, chicas Lo importante es que ustedes vean exactamente cuál es la entrada Para que no se me pierdan ellos Todo este pasillo va a ser de ellos Ahí es donde están dentro de la plaza Ajá Y nosotros ahorita pues ya vamos a pasar Para que ustedes sigan viendo Qué más mercancía tienen en existencia Ahorita todavía esto es por fuera de la plaza Y ahora vamos a pasar ¿Por dónde empezamos aquí? Aquí tenemos lo que puede ser eso también Pero también vendemos por docena cerrada O lo puedes combinar aquí todo lo que está en este perrito Aquí hay precios Este como este te vale en 2.10 Este te vale en 200 Ajá, por docena O aquí también puedes agarrar por piezas Ajá ¿En cuánto me dices por pieza? Por pieza te valen en 4 por 100 Cualquiera de todos estos 4 por 100 Y hay de todas las texturas ¿Verdad? Hay de algodón, hay de licra Y de microfibra también tenemos Aquí están unos completamente como de encajito Y ustedes pueden hacer las combinaciones Si quieren venir a hacer compras personales O ya si quieren revender Que en realidad es la invitación Para que ustedes prueben Si les puede funcionar con todo este tipo de mercancía O si ya venden esto Entonces les damos una opción Para que ustedes los conozcan Y vengan a visitarlos Ellos están haciendo los envíos Ya saben que al final del video Les dejo toda la información Para que se contacten con ellos Y puedan hacer pedidos En caso de que sean foranes Luego de ahí Acá tenemos igual lo que es lo mismo brazier Que lo que te comenté ahorita Aquí tenemos en copa B O afuera en copa C Puedes combinar Diferentes modelitos Muchos colores Sobre todo También el surtido Miren por ejemplo Este es un solo modelo Y todo esto es su gama de colores O por ejemplo Este es otro modelo Ya cuando ustedes vengan Pueden estar escogiendo Lo que se adapte a sus necesidades O si quieren hacer negocio Pueden estar pidiendo toda la información Para que les muestren las docenas cerradas A ver como vienen Y cuáles son los modelos Que ustedes quieren elegir Por ejemplo Estos ¿Qué precio tienen? Estos se quedan en 300 la docena O 3 por 100 Así también los tenemos por separados O la docena cerrada También te la podemos vender ¿Son unitalla? Unitalla Estos si vienen unitalla Este modelo está sensacional Miren como trae aquí Su detalle en los costados Y puente de algodón Otro modelito también Súper bonito Los pueden combinar también estas Nada más con que sean del precio Entonces pueden combinar Combinar así Así A este lado también tenemos Lo que es pijama de dama La pijama de dama Puede ser así Que esta que venga con top El vestidito O la que viene con playerita Más completa Pero viene el pantaloncito Sí Con pantaloncito Mira Estas te valen en 100 pesos Cualquiera Cualquiera El vestido viene con Con la parte de abajo Que es el calzón Vienen las dos piezas O sea en todos vienen dos piezas Dos piezas Sí Así es Esa cualquiera de las tres Te quedan en 100 pesos Y aquí tenemos muchísimos modelos Bastante surtidito Y todos son una talla Una talla Sí Todos los de aquí son una talla Ajá ¿Cómo hasta qué talla Tú consideras que abarcará? Esas te valen como de una 28 Una 34 36 máximo Máximo 36 Sí Ok ¿También los vendes por pieza? Sí También Esas a partir de uno Te quedan 100 pesos Ajá Ya es lo de tu compra Por la docena no baja No Ya es el precio Ese es el precio de estos Así es Arriba Arriba es lo que tenemos El ¿Cómo se llama? El brasier ¿En qué copa? En copa B Todo lo que tengo aquí De este lado es en copa B Hay bastante surtido Lo interesante es Que ustedes puedan ver Que pueden venir Y escoger Tienen bastante Bastante mercancía Para elegir Miren por ejemplo Este modelito Súper bonito Y por supuesto Pues su docena Viene más surtidita Para que ustedes Elijan Y abajo Pues más modelos Del que acabamos de ver Ahorita nos van a Presentar más modelitos De este lado tenemos Lo que tenemos El top deportivo Ese te vale en Tres por doscientos Tenemos aquí Igual varios modelos También con copa Mira También con copa Estos O también los puedes Combinar con estos Mira Más como en licra Más como en licra esto Ajá Así Tres por doscientos Ajá Sueltos Y por docena En seiscientos Seiscientos De la docena También hay También hay bastante Surtido Aún cuando sea De algodón Van a encontrar Bastantes modelos Así diseñitos Súper llamativos Todo lo de abajo También Sí También De este lado También Los dos carritos Más completos También como el que Nos acaban de presentar Y por ejemplo Este modelito Pues con sus detalles Aquí Que ya saben Que ahorita Pues anda de súper moda Les han gustado bastante Y pues lo siguen Teniendo así Los tirantes delgaditos Los colores Muy llamativos O por ejemplo El negro que nos Acaban de mostrar Esta es su gama De colores Miren Tres por doscientos Pesos Está muy accesible Los de arriba Los de arriba Miren este modelito Todo también Este se ve como Un poco más cortito Pero en realidad Entra Al mismo precio También en diferentes colores De este lado Tenemos los que Son dúos de pareja Viene el boxer De caballero Y la tanga De dama Esos te quedan Uno en cien O cincuenta y cinco De mayoría A partir de seis Como ves Tenemos Tenemos varios modelos Cincuenta y cinco Mayoría Pero bien Igual las dos piezas Si Las dos piezas Hay que llevar seis Vamos a suponer Seis estampados Diferentes Para que se te respete El precio Y acá tenemos Todo lo que son dúos Todo esto Lo pueden encontrar De dúo Está súper bonito Miren Tienen muchísimo Muchísimo Personaje Que es más que nada Lo que más se mueve Y pues la idea Ya saben Es que ustedes tengan Mercancía Que sea Muy rápido De vender Para que se pueda Hacer negocio En particular Esta tela Pues está súper Cómoda Y ellos Al ser fabricantes Pues también Tratan de buscarles A ustedes El mejor precio Miren De la Kuromi Por supuesto No puede faltar O de Hello Kitty De Hello Kitty Los que más se venden Ajá Ahorita sí Kitty es lo que más Se está vendiendo Ahorita Acá tenemos Más modelo Mira con Boxer Estos te entran Al mismo precio Buenas tardes Este con Boxer ¿Cuál es la diferencia? Este es el Boxer de Dama Este te queda Al mismo precio Pero es con Boxer El otro es como Tanguita El otro es como con Tanga Y estos son Unitaya Unitaya También tenemos XL ¿Eso es aparte? Ajá Mira Este es como este Este viene un poco más grande Y te subo el precio De 10 pesos Solamente más Y entonces Para todas ustedes Que siempre piden Que a lo mejor Quieren tallas más grandes Y les gusta Este tipo de modelos Bueno Les dan también La opción de venderles Una talla más grandecita Que es esta Que yo creo que ya llegará Como a la 38 Como de la 36 A la 40 Hasta la 40 Ajá Obviamente Ya lo saben Se lleva más tela Y el precio Cambia Pero bien Vale la pena Si a nosotros Nos gusta Todo este tipo De mercancía Y a veces No la podemos usar Miren este De Mazapán ¿Qué tal? Este nunca lo había visto Lo he visto en bolsas Miren Para las Que sean fanáticas Del Mazapán Ahí está Este es el modelo Este es el modelo de El boxer Con La tanga Tienen por ejemplo En tallas grandes Boxer con boxer Si también te lo podemos manejar Si Y igual nada más Sube también 10 pesos 10 pesos solamente te sube Bueno Me gusta la idea Hay bastantes Bastantes modelos Ustedes vengan a elegir Porque Pues van a encontrar De todo De todo De todo Miren Todos los personajes Miren Los de Chetos El Mazapán Que acabamos de ver Stitch Mickey Kuromi No sé Todo lo que se les ocurra Ah ya sé Este De anime De anime también Si hay de anime Batman por acá arriba De vaquita De aguacatito Ay no sé Infinidad Infinidad de telas Que pueden encontrar Por aquí Para que sea Súper Súper Vendible Para todas ustedes Miren por ahí Atrás de Hull Y anime Pues yo creo Que es de lo que Más se vende Vemos con Goku Miren Aquí tenemos Lo que es Igual Duos Y coordenados Los coordenados Están desde 50 pesos Aparte de 3 Que Que bien Es la parte De arriba Y la de abajo El calzoncito Ok El top Y el calzoncito Así Viene por ejemplo Por tallas Es unita ya Es unita ya Se ajusta Como es de hilo Se ajusta En que precio me dices En 50 pesos A partir de 3 Y es igual Así como En algodón Como en Licra Si Igual De los dos Tenemos Yo creo que ahorita Como ha hecho Calorcito Pues hacen más De este De licra Pero ya en tiempo De cal De frío Se hace más De peluchito También bastante surtido 50 pesos Es el único Precio Si 50 pesos A partir De 3 Precio Recuerde que deben De llevar Este Para que sea Mayoreo Tres piezas De un solo Modelo Si no Sube Por una sola Pieza Sube Por ejemplo En el caso De este Cuanto sube Una sola Te queda en 80 Tenemos eso O también tenemos Lo que es de este lado El coordinado Con top Y tanga Igual lo tenemos Animado Y este también Este ya con topcito Este te queda en 80 Miren como viene Por la parte de atrás El top Y lo mismo También Bastantes Personajes Este también viene El top más completo En cuanto En 80 A partir de 3 Este si queda en 80 A partir de 3 Y quieren llevar Una sola pieza En 100 pesos 100 pesos Y bueno Aquí tenemos Varios modelos Ay aquí Si veo mucho De Annie Mediana Grande Y De Patricio Me gusta la idea Este no lo tienes En tallas más grandes No Este si nada más Unitalla Si así es Aquí vamos a encontrar De estos personajes De Dragon Ball De Kuromi Del Stitch Del Play Ball No sé Ustedes Su tarea es venir Y estar checando Los modelos Que más les gusten De este lado Tenemos lo que son Los pijamas Son pijamas Estas son De pareja Ajá Que viene El pantalón De hombre El boxer De caballero Viene la parte De arriba El top Ajá De dama Viene el boxer De dama Y el pantaloncito De dama Ay me parece buena La idea Este viene más completo Este te vale En 351 Ajá O 255 De mayor parte De 3 3 piezas de dama 2 de caballero Si Y lo mismo Bastante Bastante Modelaje Miren Del hombre araña De Hello Kitty En diferentes presentaciones Muy coquetas Pero es por un pantalón Este es el especial Ajá De frutitas Aquí está Este de Hello Kitty Está precioso el tono 5 piezas ¿Por cuánto? Por 350 O 255 A partir de 3 pijamas Mayoreo 255 Ya solo si lo quieren llevar Por pieza Bueno Por acá está Luigi Mario Bros Están muy divertidas Es lo que siento Que están muy divertidas Muy coquetas En dúo O en individual Como ustedes Los quieran Llevar Por acá está Stitch Muchos Muchos Este Figuras de Hello Kitty El cerdito Kuromi El Spiderman No sé Yo los invito A que vengan A visitarlos Tienen bastante Bastante Producto Y recuerden que Son fabricantes Y están ubicados En En calle Yurecuaro Entre Aluminio Y Eje 2 Norte En Canal del Norte Dentro de la plaza Superestrella Superestrella Yo me guié por la plaza Finalmente llegué Así Les digo que llegué Por el metro Y lo primero que busqué Fue la plaza Porque como es un edificio Muy grande Está exactamente En la esquina Aquí con la avenida Canal del Norte Entonces es muy fácil Ubicar la plaza Y ya luego de ahí Pues buscamos El número De ahí ¿Qué más hay? De ahí Todo lo que nosotros Manejamos Cada que es Boxer igual Y lo que tenemos En encaje Más modelitos En encaje Miren qué bonitos están Y por supuesto Pues muchos Muchos colores Para que ustedes Se elijan Todo esto es Mercancía Que se vende Pues todo el año Porque pues uno Siempre la está Ocupando Tanto dama Tanto caballero Entonces es una Muy buena opción Si uno quiere emprender O si ya vende Todo este estilo De mercancía Pues que pueda Venir también A conocer Diferentes Tiendas Diferentes Opciones Para Poderse surtir Ya saben que siempre Está cambiando Miren por ejemplo Este modelito Viene así Diferente Y si nosotros Nos pudiéramos Nos pusiéramos A A poder Mostrarles Uno por uno Pues no terminaríamos Nunca Están súper Novedosos Nada más Les muestro Algunos De los tantos Que ellos tienen Por ejemplo Miren este modelito También muy coqueto Y sobre todo También Pues Muy práctico Es encajito Que no Que no lastima Que se adapta Completamente Miren por acá Este modelito También Con sus tirantes A los costados Y En todo Van a encontrar Pues diferentes Colores Esos que están De súper moda Con todo este tipo De brillo Que resalta Mucho la prenda En también Diferentes colores Y una Gran Gran variedad De mercancía Para que se vengan A dar una vuelta Por acá Tenemos también Lo que es El pijama de caballero Es el puro pantaloncito Ese te queda Igual en 100 pesos Individual Solo para caballero En 100 pesos Igual aquí arriba Tenemos los modelos Aquí viene de De Mario Bros Mario Bros Y arriba es donde Van a encontrar También modelos Más para caballero Este 100 pesos Y Este es el único Precio ¿Verdad? Es el único precio Así es En muchos manejan El único precio Chicas Porque pues ya Está muy económico Muy muy económico Accesible Y sobre todo Les dan el mejor precio Para que ustedes A lo mejor Empiecen con poca mercancía Y ya poco a poco Pues se van haciendo De más y de más material Para seguir su negocio Ya dependiendo De cómo vayan Vendiendo Estos transparentes Estos transparentes Igual los puedes mezclar En la docena De caballero Ajá Es de mesh También está muy cool Y se vende mucho Sí No había visto En transparente Para caballero Siempre es para dama Y también Diferente variedad De colores Ustedes hacen envíos Hacemos envíos Gracias ¿Tienen montos mínimos Para envío? A partir de una docena Se te puede enviar ¿Cómo es para hacer El pedido? ¿Cómo se trabaja? ¿Hacen videollamada? ¿Tienen catálogo? ¿Cómo es? Sí, mira Hacemos videollamada Este, como si estuvieras Aquí en su forzal Y puedes escoger Tenemos pagos Por depósito O transferencia De ahí te enviamos Tu paquete A toda la república El costo está en 180 De 0 a 5 kilos Está muy accesible Y me contaban Que tenían alguna promoción Sí Tenemos la promoción De 18 dúos Por mil pesos Con envío gratis Esos los modelos Son surtidos En los modelos Que más se venden Tenemos otra promoción De ¿Cuáles serían los dúos? Los que vimos aquí De 5 piezas Los dúos Son los dúos de pareja Estos Son los dúos Estos entran en un precio de 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 55 De mayor a partir de 6 Pero como es promoción Se te envían 18 dúos Por el costo de mil pesos Ustedes Hagan su cuenta Porque la idea Porque la idea es que el envío Es gratuito El envío Corre por nuestra cuenta Ajá Y luego Ahorita tenemos Este Un descuento Del 10% En la compra De mil 500 Ya sean foráneos Ya sean foráneos Pues ustedes Corroboren Los bien Para que puedan hacer Sus compras Con tranquilidad Y confianza ¿Sus horarios de atención Aquí en tienda? De lunes a sábado Es de 10 a 6 pm Y los domingos De 11 a 5 Abríamos todos los Días de la semana Todos los días Los domingos Es un poquito más corto Pero también se les dé el servicio Por si ustedes trabajan Es el día que descansan Y es cuando pueden venir Bueno Todo La tienda Les dé el servicio Miren por ejemplo Todo esto es la plaza Y directamente hasta allá Es donde empezamos ¿Vale? Afuera está su lonita Para que no se confundan Y puedan venir Exactamente a la tienda Que les estamos Invitando A que conozcan ¿Nos atendió el joven? Antonio A quien agradecemos Por su apoyo Para mostrarles a ustedes Todo lo que tienen en existencia Visitenos Los van a estar esperando Realmente tiene mercancía Súper bonita Novedosa Muy coqueta Y divertida Sobre todo Y lo mejor Pues muy económica Para hacer negocio Yo me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Recuerden Regálanos uno Ahí en el videito Para nosotros Es súper importante Y cuando vengan por acá Por favor Recomiéndenos Las quiero mucho Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!